La Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo Está proponiendo un alcance normativo en atención a la entrada en vigor de la norma número 023 Bueno, la minería es una actividad peligrosa de por sí La actividad extractiva es importante para el país económicamente hablando Durango ha invertido muchísimo, las empresas están invirtiendo muchísimo en seguridad Eso es lo que hemos venido observando a lo largo de esta presente administración Sobre todo en prevención La Reforma del Trabajo en materia de trabajo digno establece como un elemento importantísimo El que se establezcan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo Y la capacitación constante de los trabajadores Y es lo que estamos trabajando precisamente el día de hoy En prevenir accidentes al amparo de una nueva norma oficial mexicana que entra en vigor en octubre Aquí están representadas me parece 10 empresas que tienen centros de trabajo en el estado Trabajando codo a codo sin diferencia de ningún tipo más que con un objetivo principal Con un objetivo común que es la seguridad y la salud del trabajo de sus trabajadores Bueno, que sea participativo es algo que nos ha instruido el señor Secretario del Trabajo Por instrucción del señor Presidente de que tengamos este tipo de diálogos tripartitos Aquí está participando no solamente el sector patronal sino también el sector de los trabajadores Están opinando sobre el contenido y el alcance y los criterios que damos nosotros como inspectores Aplicar en nuestras revisiones en minas ¿Qué otros sectores se han sumado a este esfuerzo? Bueno, pues tenemos el sector de la construcción Con quienes también estamos trabajando un protocolo de inspección al amparo de la norma 31 Que aplica específicamente para las construcciones Hemos trabajado con la industria azucarera Que dicho sea de paso, también ya dio un paso hacia adelante Para erradicar el trabajo infantil en esos centros de trabajo Bueno, hay capitales de todo tipo, ¿no? Hay capital extranjero, canadiense, americano Y obviamente también capital netamente mexicano ¿Más o menos en qué porcentaje se encuentran? ¿En qué porcentaje es empresario local y en qué porcentaje se encuentran? Aquí en Durango me parece que la inversión canadiense es mucho mayor al capital mexicano en la entidad ¿Y en cuestión de lo que se obtiene de la extracción? ¿Se sigue quedando aquí en el país o también se...? Es una pregunta que para el inspector Si no sería oportuno poderte contestar Porque no es un tema de nosotros Discúlpame en ese sentido ¿En el tema también ambiental ¿Tienen alguna reglamentación a este respecto? Bueno, hacemos mucha sinergia con la autoridad ambiental Que es la Profepa o la Semarnat Y bueno, tratamos de conjugar nuestras acciones De manera que no seamos un obstáculo para la inversión En este tipo de empresas